¡Ay, ay, ay! ¡Se sale! ¡Se sale! ¡Izquierda, izquierda! ¡A derecha, derecha, derecha! ¡Ay, dónde, dónde, dónde! ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡Está muy difícil! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cori y el día de hoy estamos con la segunda parte del segundo capítulo de Poppy Playtime. Pero antes les recuerdo que se suscriban si es que aún no lo hacen. Recuerden que ya tenemos en el canal mi nueva canción por siempre juntos. Al final de este video se los voy a dejar para que la vayan a escuchar. Sin más que decir, amigos, pues vamos a comenzar. Y hemos llegado a un lugar. Parece que hay aquí como muchísimos juguetes, ¿eh, chicos? ¿Qué será? ¿Como la bodega de juguetes o algo así? ¿O serán los juguetes descompuestos? No tengo idea qué sea esto ni qué vayamos a hacer. Pero ahorita lo vamos a averiguar. Ok, a ver, hasta ahorita no sé. No tengo la menor idea de qué es lo que tenga que hacer. Vamos por acá. A ver, acá hay unas escaleras y acá estoy viendo como una fuente de energía. Vamos a ver qué es esto, chicos. ¿Para qué es esto? Miren, ¿para qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¡Hala! ¡Mi mano! A ver, ¿será que es para este botón? ¡Se sube esto! ¡Ah, pero se vuelve a bajar! ¿Para qué sirve, amigos? ¿Esta cosa se sube? Pero, ¿qué hace o qué? Ok. ¡Ah, a ver, a ver, a ver! Dicen que está demasiado pesado. ¡Ay, caray! ¿Me estoy yendo? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me siento tan arriba? Nos está diciendo como que este dinosaurio es demasiado pesado. Por eso es que no sube tanto. ¿Será que nosotros tenemos que avanzar para acá, chicos? Pero, ¿cómo le vamos a hacer? A ver, voy a intentarlo una vez más. ¿Qué es lo que tengo que hacer, chicos? A ver, esta cosa se sube. ¿Pero será que yo tendré que estar ahí encima de eso? A ver. ¡No, no puedo, no puedo, no puedo! Necesita subir más, pero no podemos porque este dinosaurio es demasiado pesado. No sé cómo se llama este dinosaurio. Si ustedes saben, díganmelo en los comentarios. A ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Encontrar alguna escalera o algo así para poder subir por ahí? Me supongo que es el paso que sigue, ¿no? Acá hay una puerta, ¿se abre? No, está cerrada. Entonces, ¿ay, esto para qué es? ¿Qué es eso? ¿Para qué fue eso, chicos? ¿Para qué le movía esto? No sé para qué sea. Chicos, explorando por aquí después de mil horas, encontré esta garra, chicos. Creo que con esta cosa podemos mover el dinosaurio. A ver, ¿será que sí es posible? Miren, aquí va un caminito. ¡Wow! Miren esto, chicos. Espero que sí podamos mover el dinosaurio para ver si nosotros podemos subir a la báscula y continuar por ahí, chicos. Ok, yo la voy arrastrando. Vamos, 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 vamos. ¡Ay, ya me siento mareada! Ok. ¡Ay! Ok, vamos, 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 vamos. El punto es llevarla hasta donde está el dinosaurio, chicos. ¡Ay, caray! ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí está el dinosaurio, amigos. Listo, ya lo tenemos ahí. Ahí está. Creo que ya está súper bien colocada. Ahora, ahora, ahora. ¿Será que tendré que picarle? ¡Ay, qué pasó! ¿Quién aventó ese juguete? ¿Fui yo? ¿Qué onda, chicos? ¿Por qué se movió este juguete, amigos? ¡Qué miedo! A ver, ya tengo energía, chicos. Ahora voy a ver qué es lo que pasa. Ok, se levanta. Pero, ¿cómo voy a hacer funcionar esa garra? Creo que no estoy tan mal, ¿eh, chicos? ¿Será para esto o no? A ver, chicos, mil años más tarde encontré esto de aquí. Creo que a eso es a lo que le tengo que dar la energía. A ver, vamos. ¡Ay, caray! ¡No, no, 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 no! Ya lo moví, ya lo moví, ya lo moví. Es aquí. A ver, ¿será? ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Sí, sí, 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 sí! Está funcionando, está funcionando. Y ahora tengo que quitarlo, ¿no? ¿Tengo que quitarlo? A ver, vamos a quitarlo. Ahí está. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde cayó, chicos? ¿Dónde cayó? Pero, bueno, creo que ya, ¿eh? Ya hemos logrado ese paso. Ahora que me subo aquí y le doy. ¡Sí! ¡Vamos para arriba, vamos para arriba! ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí pudimos, chicos! ¡Sí pudimos! Y aquí, ¿qué necesito, un carrito o qué? ¿Para qué es esto, chicos? ¿Para allá no puedo avanzar? Ah, es para acá. ¿Esto para qué es? No, esto no funciona nada. No, aquí no, no funciona para nada. Acá, ¿qué es esto, chicos? Allá veo algo que está brillando. A ver, todo lo que brilla, eso es lo que tenemos que hacer que funcione. ¡Oh, sí, 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 sí! A ver, aquí está esto. Y acá está la energía. A ver, lo toco. Y este es el 1. Aquí está. ¡Ah, caray! Me estoy subiendo. ¡Ah, caray! Y ahora que tengo que agarrar el 2, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Pero cómo le hago para que funcione? ¡Ay, no puedo bajar! ¿Cómo le hago para que funcione? ¿Desde aquí no alcanzo? ¡No! ¿Cómo le hago para que funcione, chicos? A ver, a ver, a ver. Piensa, Cori. Piensa, piensa, piensa. Me supongo que tengo que abrazar la cosa de arriba. Y esto... Pero luego... A ver, y si me subo y agarro así. Ahí está. Y luego me suelto. ¿Será? Me subo para acá, me suelto. ¿Y ahora? Voy a intentar desde acá. Agarré ese de ahí. Ahora vamos a abrazar esta cosa de aquí. Y me aviento al piso, ¿no? ¿Y ahora? Sí, 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 sí. ¿Sí es así? Creo que sí. ¡Ay, no! Lo solté, lo solté, lo solté. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Ok, vamos otra vez para arriba. Ay, ¿cómo era, cómo era, cómo era? Así de acá, de acá, de acá. Ok, agarro aquí, me vengo para acá. Una vez que estemos arriba, nos soltamos. Ahora sí, chicos, me agacho. Agarro esa cosa. Y abrazamos esto de aquí. Nos bajamos. Abrazamos el siguiente muro. Y... Ay, caray. Y tocamos este. Ahí está. Listo, 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 listo. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. ¿Qué pasó? No sé. Bueno, ya funciona este botón. Ah, sí, 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 sí. Listo. Se ha abierto acá, chicos. Ok, vamos a continuar avanzando. No supe ni cómo hice eso, pero bueno, lo hemos logrado. A ver, si es por acá o de acá venimos, chicos. Ya me confundí. Si es para acá o por acá venimos. No, 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 no. Si es por acá, si es por acá, si es por acá. Sí, porque ahí estaba bloqueado. Ok. A ver, vamos a ver qué más. Ay, caray, me espantó esta cosa. ¿Qué es eso? Ok, aquí hay una escalera. Para acá hay otra escalera. Espero no ocuparla porque yo voy a seguir avanzando. Vamos, 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 vamos. Ay, caray. ¿Y ahora qué? Chicos, ¿por qué está esta puerta y está atorada de acá? Esta puerta me da la verdad miedo abrirla porque siento que algo hay detrás de esa puerta. Miren, alguien puso esto para que no escapara lo que está ahí adentro. Pero, ¿cómo le...? ¿Pasaremos o no? A ver, la jalo. Mamá, ya la quité. Ya la quité, ya la quité, ya la quité. Uy, tengo miedo que se salga algo feo de aquí. Uy, 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 cuidado, chicos, cuidado. ¿Qué hay aquí? ¡Mamá! Ok, creo que no hay nada, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Te la arañas o es un vidrio roto? No sé. Vamos hacia estas escaleras. ¡Ah! Volvimos a salir a donde comenzamos, ¿no? ¡Ay, sí, es el mismo lugar! Acá está el tren. ¡Oh, miren! ¿Recuerdan que allá teníamos que poner la mano verde, pero no teníamos? Miren, ¿qué es eso? ¿Para qué será? Vamos a ver qué sucede ahora, chicos. A ver, ya tenemos la mano. ¿Qué está pasando? Ok, se abrió la puerta del tren, chicos. A ver, vamos a pasar. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Esto es una palanca? Pero no funciona. Acá estoy agarrada con la otra mano. A ver. No, esto no funciona, ¿verdad? ¿Y este botón? Ah, es una palanca. Chicos, ¿recuerdan que Mommy nos había dado un papel? Es este código de aquí. Y la verdad aún no logro descifrar bien para qué, cómo funciona. Pero bueno, vamos a continuar. Ok, chicos. Me supongo que es para que funcione este tablero de aquí. Miren, chicos. Me supongo que nos falta otra parte del código para poder ordenar esto de aquí. Así que vamos a continuar con la búsqueda de esa segunda parte del código. Pero ahora, ¿para dónde me tengo que ir, amigos? A ver, ¿qué hay de nuevo por acá? Acá escucho algo. Esto está parpadeando. ¿Qué pasó? Oh, ¿qué está pasando? Acá se encendió esto. Se prendió. Nos han abierto esta puerta, amigos. ¿Y ahora? A ver, acá hay una puerta. ¿Será que se abre? Sí se abrió. Ay, no sé si eso me emocionó. Me da miedo. Tenemos más manitas. ¿Y ahora? Ok. A ver, ahorita regreso ahí. No estoy segura todavía. Vamos por acá. ¿Qué es esto de aquí? ¿Es un arenero para jugar o qué onda? Se ve bastante chido. Ay, ¿qué onda? Se cerró la puerta. Se cerró la puerta, chicos. No puede ser cerro... A ver, acá, ¿qué está pasando? Nos van a poner un juego, chicos. No, no quiero otro juego. Soy mala. Ok, chicos. Van a comenzar a salir Huggy por todos estos hoyos. Y tenemos que ir presionándolos porque si no los tocamos, se van a salir de estos agujeros y nos van a atacar. No, no quiero. Allá está arriba a Mumi. No, ¿por qué es tan mala? Ahí tiene a Poppy, ¿verdad? ¿O no? Ah, no, es el guante. Ay, ¿qué se escuchó? Chicos, ¿qué se escucha? Mamá. Ahí estaba uno. ¿Lo vieron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo. Ahí estaba uno. Fue chela de aquí. ¿Dónde están? Chicos, no veo. Allá arriba habrá uno. Aquí hay uno. Ay, mamá, casi se sale. Casi se sale. ¿Dónde están? Chicos, los escucho, pero no sé dónde estén. Ay, mamá. Ese casi se sale. No sé dónde estén, chicos. Yo no veo nada. No veo nada. Uy, 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 ahí se salió uno. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Ay, mamá. ¿Es serio? Acá no, 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 no. Se salió uno. No alcancé a tocarlo, chicos. Y se salió. Ay, es que esto está muy apenas puedo ver. No inventen. Estoy sudando, chicos. No, qué miedo. No quiero. Otra vez no, otra vez no. Así se ve súper bien, pero después ahorita me apagan la luz y no veo nada. ¿Dónde están? Allá arriba hay uno. Uy. No, este se va a salir. Uy. No, no, no. Allá arriba creo que también hay uno. Chicos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! Sí, ya menos se salía. ¡Ay! Se van a salir. Se van a salir. No, no, no. Quiero, no quiero, no quiero. Aquí hay uno. Chicos, ¿dónde están? No los veo. ¡Uy! Uy, 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 uy. Ese se sale. ¡Mamá! Aquí se va a salir uno. No veo. Uy, acá arriba hay uno. Acá hay otro. Uy, ese se va a salir. Ahí hay otro. ¡Mamá! No, 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 no. Uy, ese, 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 ese. Chicos, acá hay dos. ¡Ay, no! Cada vez es más rápido. Chicos, tengo miedo. Ya le estoy picando a lo loco. ¡Ay, mamá! Ese se va a salir. ¡No! Se van a salir todos. Chicos. Chicos, 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 chicos. No puedo, no puedo con tantos. No puedo con tantos. No puedo con tantos. Ay, no, 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 chicos. Esto está demasiado complicado. Ay, mi corazón está latiendo muchísimo. Ok. Le cambié la luz, chicos. Creo que va un poquito mejor, ¿eh? Creo que sí me ayudó. A ver. Aquí está uno. Acá arriba hay otro. Oigan, salieron muy rápido. Acá hay otro. Puchila. ¿Dónde están? Órale, métase. ¡Ay! Aquí viene uno. ¡Mamá! Se va a salir, se va a salir, se va a salir, se va a salir. Ay, aquí hay otro. Creo que acá viene... Ah, no, eso está cerrado. Aquí, 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 aquí. ¿Dónde están? ¡Uy! ¡Métase! ¿Dónde están? ¡No puede ser, no 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 puede ser. ¡Uy! Se va a salir. No. Métase. Aquí hay uno. Ay, no veo nada. ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Uy! ¡Uy! Chicos, 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 chicos. ¡Mamá, se sale! Aquí viene uno. ¡Dale vuelta! ¡Rápido, rápido, rápido! No, están todos. Están todos los acuerdos. Sigue, sigue, sigue. ¡No! ¡Uy! ¡Dale, dale, 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 dale! Ya quedamos mucho tiempo. Izquierda, 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 estamos saliendo. ¡Dale, dale! ¡Dale vuelta! ¡Mucha vuelta, mucha vuelta, mucha vuelta! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba, arriba! Izquierda. Izquierda, izquierda, arriba. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, ahí, ahí. Rápido, rápido. Ya se va a acabar el tiempo. Izquierda, izquierda, arriba. Izquierda, izquierda. Sí, 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 sí. Ya estás, ya estás, ya estás. Dale, dale. Al de arriba, al de arriba. ¡Se acabó! ¡Ay! ¡Ay! ¡No manches! Ya ni dijimos. Ya ni dijimos. ¡Ay! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Ay, chicos! Estoy temblando de los nervios. No inventen. ¡Ay! Esta momia es demasiado, demasiado mala. En serio, qué mala es. ¿Y ahora? ¡Ay, miren! Acá nos han dado otro código. Ok. Tenemos otro código, chicos. Nos han dado un código de colores, chicos. ¡Guau! Creo que es dos. Es el segundo. Son tres en total. Ok, ya se va ahí la mano cochina de Momilong. Y ahora ya, por favor, déjame salir de aquí. Ok, ¿se abrió la puerta? ¿Cuál puerta? Escucho una puerta. ¿Será que tengo que salir por aquí? Ok. A ver, ¿y ahora, chicos? ¿Para acá qué es? No, para acá está bloqueado. Vamos hacia abajo. ¡Ay, mamá! Y esto que aquí no hay nada. Vamos a continuar por las escaleras. Están bloqueadas estas escaleras. Así puede subir. ¿A poco voy a subir hasta allá arriba? ¡Uy! No, no puedo. Chicos, pues hasta aquí vamos a dejar la segunda parte porque ya he sufrido mucho por el día de hoy. Si quieren que continuemos con la tercera parte, dejen muchos deditos para arriba. No olviden suscribirse si es que aún no lo hacen. Y bueno, aquí les dejo mi canción para que la vayan a escuchar. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!